Arillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valterrana. Sale cantando la noche desde lo de Valterrana, adentro puro temblor, el bombo con la vaguana, y se alborota quemando, debe chispear la guitarra. Y se alborota quemando, debe chispear la guitarra. Lucero, solito, brote del alma, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valterrana? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valterrana? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valterrana? En cada vaso de vino tiembla el dulcero del alma. En cada vaso de vino tiembla el dulcero del alma. Samba del amanecer, agullo de Valderrama. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero, solito, brote del alma. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?